¡Oigan! ¡Me llamaron tonto de nuevo! ¿Por qué siempre me dicen que soy una tonta? ¡Yo no soy tonta! ¡Y se los dije ya! ¡Es cierto! ¡Cantaré una canción! ¡Para demostrarles a todos que yo no soy una tonta! ¡Bien! ¡Solo observen! ¡Voy a cantar una canción mucho mejor que cualquier cosa! ¡Ok! ¡Escuchen! ¡Eso soy yo! ¡Cantando Open Palabra! ¡Ca! Hoy estoy feliz y todo me da vueltas tontas no soy ¡No se los dije ya! Para empezar, todos me llaman y no una vez soy ¡Que puede confiarla! ¡Cuando ahora ir diciendo que soy tonta demostraré ¡Que tonta yo no soy! ¡Les mostraré! ¡Puedo ser sorprendente! ¡Prepárense! ¡Se los voy a enseñar! ¡No voy a desactivar si el cat! ¡Lolino no sé qué quiere decir! ¡Me pregunté! ¿Quién sabe un abacón? ¿Cómo que no sé cómo? Al menos siempre estaré llena de energía pues dicen que los tontos no están felices ¡Genial! ¡No voy a coser en los exámenes! ¡Pues las preguntas no puedo leer! ¡Ey! ¡No! ¡Eso es tu abacón! ¡No voy a coser en los exámenes! 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 Vejo un mimi, también un mimi, usa mimi, todos vengan aquí al empezar, con esta melodía yo les conté, que tonta yo no soy, díganme ya, que es lo que pasa aquí, quieren saber, se los demostraré, uno, dos, activarse el gas, congelos tapos con facilidad, también abrigos de casualidad. Pero realmente en el fondo yo soy buena chica, algo fría y con un cálido corazón, y de batallas de granizo son, usualmente le perdemos algo yo, pero incluso si yo me encontrara en el suelo, lo tomo con calma y no renuncaré. Au, au, déjense de burlar, yo soy tonta, se los dije ya, te equivocas. Quiero decir que a las nueve yo quiero presencia, pero estoy dormida en mi cama. No soy satisfecha, no déjense de burlar, yo soy tonta, se los dije ya, ya te dije. Círculo nueve, círculo, círculo nueve, nueve, paren todo celo de palaca. No teje con el ojo cuadrado, no es verdad. ¿Verdad? Yo no soy tonta, se los dije ya, te iba a idiota. Aú, au, déjense de burlar, yo no soy tonta, se los dije ya, ya no déjenme. Para probarlo siempre, la jugada, yo no déjense de burlar, yo no déjense de burlar, yo no soy tonta, se los dije ya, círculo nueve, círculo, círculo nueve, nueve, paren todo celo de palaca. No teje con el ojo cuadrado, no es verdad, yo no soy tonta, se los dije ya, ya te dije que no soy tonta. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Pero por qué? No puede salir peor. ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.